Nani Romero, la voz del Callejón Esto es pa' la calle, 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 donde nadie no falle, guaye Ten cuidado con los metales, dale somos de calle aquí, somos de calle allá Esto es pa' la calle, calle, donde nadie no falle, guaye Ten cuidado con los metales, dale somos de calle aquí, somos de calle allá Ando en la calle, en la 24-7, con mi compo y sin nadie que nos arreste La policía suelta, nosotros al carete, ten mucho cuidado con la zona, nadie se mete Yo no camino solo, yo camino con mi gente, San Juan del Río Coco, todo norte y occidente Pa' que usted se me oriente en la zona, uno está ready, San Juan está ready Se soltó el demonio de Jason y Freddy, con nosotros nadie puede Es mejor que retroceda, porque andamos en la calle y en la calle nadie juega Uno aquí te da la mano y por detrás hay escopetas, no confíes ni en ti mismo El dinero es la receta y la traición, muchos matan en la calle por tirarse un blon Y yo sigo aquí, soy la voz del callejón, el campeón del pueblo y sigo invicto Esto es pa' la calle, calle, donde nadie no falle, guaye Ten cuidado con los metales, dale, somos de calle aquí, somos de calle allá Esto es pa' la calle, calle, donde nadie no falle, guaye Ten cuidado con los metales, dale, somos de calle aquí, somos de calle allá Y así es mi barrio y así soy yo, así es mi gente en el callejón Así es mi barrio y así soy yo, así es mi gente de donde vengo yo Y respeto pa' los barrios, pa' la baby, el cacerío Un saludo pa' mi gente y para los que ya han partido para el cielo Todos los días baby me desvelo, pidiendo entendimiento porque este es mi anhelo Y cante quien cante, yo seguiré pa'lante en la lucha Porque sé que mi barrio siempre está aquí, siempre me escucha Lucha, como lucha libre, esto es pa' la calle, pa' que mi combo se calibre En el party, lo armamos en la calle, de aquí no hay quien me jale Sácala y dispare, ya no le ponga freno que mañana nos veremos Aquí ando en la IECA y a la muerte no le temo Danny Romero, la voz del callejón San Juan del Río Coco Manny te produce FFR Esto es pa' la calle, calle Donde nadie no falle Guayé, ten cuidado con los metales Dale, somos de calle aquí, somos de calle allá Esto es pa' la calle, calle Donde nadie no falle Guayé, ten cuidado con los metales Dale, somos de calle aquí, somos de calle allá Y así es mi barrio y así soy yo Así es mi gente en el callejón Así es mi barrio y así soy yo Así es mi gente de donde vengo yo Nani Romero, la voz del callejón FFR Manny El líder San Juan del Río Coco